Boomerang Rojo Red Boomerang is the title of a science fiction novel written by a teacher who works at the Linares Advanced Polytechnic School, but it contains something non-fictional at all, physics problems that are used to study this subject. Una batería de 20 problemas añadidos de física que le dan juego y que permiten ser utilizado como una herramienta didáctica de apoyo a la docencia de la física universitaria. The novel talks about an expedition to Mars. Las propuestas y las acciones que hacen los personajes para solventar las duras dificultades que se van encontrando. Ellos saben física. And that is also the intention of this novel, making students learn physics, taking problems to real cases. Situar cosas que ellos están viendo en el aula de una manera más teórica, relacionarlo con algo que pueden luego ellos también ver en la realidad. Nos ha ayudado a que ejercicios de clase sobre nuestra carrera se hayan facilitado mucho porque no solo como él lo explica, sino también como nosotros lo hemos aplicado a la realidad. Facilitarnos y ver, adaptar más la física mecánica a lo que es la vida real. The novel can make them remembering the solution to a problem they may come across, and whose solution isn't vital for their life, but it is for their exams.